Buenos días, otro video de TechEdUtips. Voy a hablar un poco de cámaras y Zoom. He hablado varias veces sobre eso, pero un breve resumen hoy. Yo no obligo a que mis alumnos pongan cámaras. Hay muchos, pero muchas razones de que no quieran ponerlo. Intentamos hablar sobre la situación. Intentamos hablar de por qué los maestros quieren que pongan sus cámaras, pero nunca lo voy a obligar. Ahora, tengo aquí un artículo escrito por un compañero, una amiga, Autumn Keynes, de Zoom Gaze. Está en inglés. Voy a platicar con ella para ver si podemos traducirlo a español. También tiene versión audio si quieren escucharlo. Pero aquí va lo del principio, que lo ves tú mismo mientras estás hablando, que estás moviendo, que estamos conscientes y corrigiendo nosotros todo el tiempo en Zoom. Entonces, algo breve que quiero hacer es grabé un video con un colega, Miguel, y puedes fijar aquí, si doy clic derecha en mi video, hay un menú. Yo no sabía que eso existió, eso tiene que ser nuevo, de esconderte. Entonces, si no quieres siempre estar viendo a ti en las sesiones de Zoom y ver los otros, puedes esconderte. Entonces, aquí está. Y ya no estoy. Si doy clic derecho otra vez sobre otro video, ya puedo reaparecer. Entonces, esa es la idea de esa herramienta nueva en Zoom. La verdad, no sé cuándo apareció, pero yo voy a mencionar y mostrar eso a todos mis alumnos para que ellos saben que existe. Es una opción. El único peligro que veo ahí es que se te olvida que no está el video y empiezas a hacer cosas visibles que no quieres que pasen. Entonces, tienes que fijar en si realmente quieres apagar el video, tienes que apagar el video. Entonces, tiene ese peligro para alumnos y tenemos que mencionarlo. Mi amigo Adam Keynes escribe. Escribe muy bonito. La verdad, me gusta mucho cómo escribe. Es un diseñador instruccional en la Universidad de Michigan. Y su nombre, Autumn, es con dos M's. Y puedes ver más sobre Autumn en autumn.org. Es muy activo en Twitter también. Es buena amiga de mis trabajos con virtual connecting, virtually connecting. Muy bien, muchas gracias, que tienen un excelente día.